Bueno, nada, les comentaba a Karina recién, vemos que hay una convocatoria muy amplia, mucho interés por parte, sobre todo, de jóvenes, y una oferta muy buena de charlas. Nosotros, por mi parte, vengo a hablar del tema de discapacidad, que venimos trabajando conjuntamente con el municipio, codo a codo, bueno, ahora que está Karina. Así que esperemos que les sirva como herramienta a todos los jóvenes, los no tan jóvenes, y a los empresarios. Gracias. ¿Cómo está en el sentido de la inclusión para las personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay lugar? ¿Hay programas específicos? Bueno, sí, programas hay, en este momento nosotros somos el organismo que tiene que hacer el relevamiento, lo hacemos todos los años, estamos justamente haciendo un proceso de datos del relevamiento que terminó, se venció la semana pasada para que los organismos nos puedan enviar los datos, así que vamos a tener una data más precisa de acá a 15 días, que vamos a elaborar un informe y lo vamos a publicar. Pero lo que vemos por parte de todos los organismos y de los municipios, que hay un camino a querer regularizar la situación. Bueno, tenemos el ejemplo de lo que es Junín, un municipio muy inclusivo, pero esto tiene que ver también con las personas que están al frente de estas direcciones o oficinas, porque esto tiene que ver con un tema de sensibilidad, de saber entender la discapacidad y de entender que las personas con discapacidad también pueden trabajar, como cualquier persona. ¿Cómo está el tema a nivel municipal, Karina? Bueno, Fernando, nosotros como arrancamos desde el comienzo de la gestión, es tratar de trabajar por la inclusión social en todos los aspectos, uno de ellos es el empleo, por eso hoy estamos en esta expo, por eso también invitamos al Ministerio de Trabajo. Junín está caminando en proceso a la inclusión, la convención se ratificó en 2008 y de ahí en adelante empezamos a trabajar y bueno, vamos paso a paso, venimos a paso firme, a veces lento, a veces más rápido, pero se está trabajando mucho. Es importante que en una expo de empleo nos hayan dado un espacio al área de discapacidad, porque eso significa que se incluye, no tenemos que hacer una feria para personas con discapacidad, sino dentro de una expo de empleo está la discapacidad incluida. ¿Hay mucha curiosidad de los presentes sobre este tema? Sí, la verdad que se acercan, preguntan, a veces no conocen, es importante que las empresas también sepan que tienen beneficios para contratar personas con discapacidad, que hay varios programas, entonces la verdad que se acercan, preguntan, en un rato van a estar las charlas donde vamos a explicar un poquito mejor, pero sí, y también las personas, familiares de personas con discapacidad que por ahí no conocen que alguien con discapacidad puede trabajar, digo, a veces se cree que una persona con discapacidad tiene que estar en la casa con una pensión, y no, la verdad es que no, el empleo y el trabajo incluye, da autonomía, da independencia, da sentido de pertenencia, es muy importante trabajar. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? Porque vos hablás de beneficios de las empresas para incluir personas con discapacidad, ¿cuáles son esos beneficios? Los beneficios que tienen las empresas por contratar personas con discapacidad son exenciones impositivas, descuentos en lo que es ingresos brutos del 50% sobre la nómina y en ganancias, lo que hace en realidad que el costo laboral de una persona sea la mitad de una persona que no tenga discapacidad. Así que podemos decir, si contratan dos personas, una casi les sale gratis. Ellos, muchas de las empresas toman por una cuestión de responsabilidad social porque entienden que más allá de que tengan una discapacidad son personas sumamente útiles a la hora de trabajar. Lo que nosotros hacemos como servicio es ver a la persona y qué es lo que esa persona puede hacer. Vemos el vaso medio lleno, tener una discapacidad no te incapacita para trabajar. Esa es un poco la idea. Y buscamos lo mejor. Y como siempre, cuando nos falta algo, para otras cosas somos mucho mejor. Así que, no, viene bien y las empresas que así lo toman, además de otros programas que se suman a estos beneficios, nos llaman constantemente y nos piden gente, nos piden distintos perfiles para contratar. Muchas gracias a las dos y mucho éxito con las charlas y con esta jornada. Y me decía Daniel Coria que seguramente el año que viene se va a repetir, ¿no? Sí, agregar una cosita más, que también, sí, seguramente se va a repetir, pero que también con la oficina de empleo, que depende de Daniel y de Clara, estamos trabajando, que hay, además de los programas de provincia y programas de nación, se está trabajando mucho en lo que es entrenamiento para el empleo, que es para personas, puede ser con y sin discapacidad, pero estamos trabajando mucho en temas de discapacidad. Y es muy beneficioso para quien contrata, los primeros seis meses es una especie de beca, para decirlo, que da el Estado para que el empleador conozca a la persona y después pueda emplearlo, digamos, y el primer tiempo el Estado financia el sueldo. Así que, toda persona con discapacidad que quiera trabajar y todo empresario que quiera contratar, que se acerque a la oficina de empleo, que se está trabajando mucho en esto.